Hey, ¿qué pasa peña? Vamos a seguir explorando el cine actual latinoamericano y hoy toca moverse hasta Colombia para hablaros de una de las películas mejor hechas de los últimos años. Para que os hagáis una idea, fue nominada a los Oscars. Y sí. Ya sé que decir eso no es la mejor carta de presentación. Normalmente las grandes productoras pagan y sus cintas son elegidas para galardón. Pero esto adquiere otra dimensión si se trata de una producción pequeña. A esa gente no le regalan nada y si llegan es por sus propios méritos. Pues eso, que hoy toca el abrazo de la serpiente. Pero antes tengo que contaros unas muy buenas noticias. Al Festival de Cortos se han presentado unos 100 trabajos. Algunos surrealistas, otros buenos y otros que son auténticas obras de arte. Por ejemplo, si queréis ir abriendo boca tenéis a dos hermanos argentinos que empezaron a animar con la pandemia. Son muy divertidos y merece la pena que los apoyemos. Y de nuevo, ni me han pagado, ni me compraron una camiseta de fútbol, nada. Una ruina. Ay, y es que unos prefieren ocupar su tiempo vendiendo su VPN con el que sacar pasta y yo prefiero difundir a mi gente. Cuestión de principios, imagino, y de cómo quieres emplear el tiempo con tu comunidad. Si vendiéndote o haciendo cosas. En fin, que este parón ha sido para deciros que con 100 cortos el festival no puede durar uno o dos días como el año pasado. Así que será un evento en toda regla que dure una semana y donde veamos cada día unos 12 o 15 cortos. Todo eso dependerá de esa oleada final que sé que me la vais a enviar. Así que desde el sábado 27 al día 4 de julio todos los días tendremos una cita. Ah, claro, y será eso de las 10 de la noche hora española. Ya os dejo aquí una tabla con conversión horaria para el resto de América Latina. Pues hecho ya el inciso, vamos a meternos en materia. Si elegí esta peli es por su increíble valor cultural y antropológico. La cinta nos traslada a principios del siglo XX al Amazonas y nos presenta dos historias que se van alternando. La primera es la de Theodor von Martius, un prestigioso investigador, y la segunda es la de Richard Evans Saltes, un famoso botánico. Ambos tienen el mismo objetivo, conseguir la yacruna, que es una planta con cualidades alucinógenas usada en la mayoría de los brebajes ritualísticos. Ambos cuentan con un hándicap. Los indígenas han tenido mucho recelo de contar su receta. Y es que los primeros exploradores y misioneros que fueron invitados a las ceremonias tribales quedaban en estado de shock cuando veían que tras beber las pócimas los indios entraban en trance. Para los extranjeros habían sido poseídos por el diablo, y las plantas que los ponían así eran consideradas demoníacas. Justamente por eso se esforzaron en conocer la fórmula para destruirlas. Los indígenas, para evitar que eso pasase, nunca les revelaron cómo lo hacían. Lo que os estoy comentando no se muestra de manera directa, pero sí veremos el recelo a la hora de compartir la cultura con los españoles. Volviendo al tema. Para localizar la yacruna, ambos se ponen en contacto con el mismo indígena, un brujo llamado Karamakate. Y aquí tengo que hacer un inciso. Entre ambos encuentros transcurre un periodo aproximado de 30 años. Una historia está ambientada en 1909 y la otra en 1940. Total, que la cinta nos muestra la búsqueda de una planta sagrada por parte de unos exploradores europeos que están acompañados de un chamán. Y si Ciro Guerra, que es el director de esta película, eligió a estos personajes es porque pese a pertenecer a diferentes épocas tienen bastante en común. Mirad, los dos tienen muchos intereses que les han llevado al Amazonas. Por un lado, los académicos, ya que ambos están interesados en la botánica y en los efectos curativos de las plantas que usan en sus rituales los indígenas. Y por otro, desde lo personal, ya que necesitan por motivos de salud acceder a esas plantas. Uno para salvar la vida y otro porque es incapaz de soñar. Además de todo esto, son enviados por sus gobiernos para que investiguen sobre el caucho. Y aquí sí que tengo que hacer una parada obligatoria si queremos entender en profundidad el contexto de la cinta. Ya desde la época prehispana se conocen las cualidades del caucho, pero no se explotaba porque era una sustancia difícil de conservar y que perdía pronto sus cualidades. Todo eso cambiará a partir del año 1839, cuando se inventa el proceso de vulcanización. Eso permite, dicho de una manera muy simplona, transformar el caucho en plástico. Y eso, Peña, fue toda una revolución. ¿A quién se le ocurrió esto? Fue un hombre llamado Charles Goodyear, por si os interesa. Pese a tener la patente, nunca ganó dinero con su invento y murió cubierto por una deuda de más de 200.000 dólares. ¿Que para qué se usó ese primer plástico? Para muchas cosas, pero donde más triunfó fue como recubrimiento de las ruedas de madera. Así resistían más y asorbían mejor los golpes. Y es que la vulcanización abrió el camino al consumo masivo de caucho, pero el pelotazo vino en 1887, después de que John Dunlop inventase los neumáticos de aire. A partir de ese momento, el caucho pasó a ser el oro blanco de la selva sudamericana. ¿Y de dónde sale el caucho? Pues de árboles que nacen salvajemente en mitad del Amazonas, así que os podéis imaginar las dificultades y problemas que suponía su extracción. Bueno, pues frente a esa tesitura y con el valor del caucho en niveles récord a principios del siglo XX, hubo muchos intentos de establecer plantaciones de cultivo de caucho en América del Sur y todas se derrumbaron debido a la plaga de la hoja de Sudamérica, que es un hongo originario de la Amazonia que ataca, debilita y suele matar a los árboles. Total, que no tenían la tecnología para hacer plantaciones de ebea allí. Entonces, si no se puede plantar en suelo amazónico, ¿cómo se explota? Pues los ingleses tuvieron un gran plan. Si la temperatura y el clima en el sudeste asiático es tan similar al del Amazonas, ¿por qué no plantamos allí? Pero problemas. Porque las semillas se mueren al sacarlas del ambiente húmido y para llegar a su destino tienen que hacer miles de kilómetros. Entonces alguien muy racionalista pensó, esto solo es una cuestión de números. Y dicho y hecho, enviaron más de 70.000 semillas de las cuales solo 2.800 sobrevivieron. Así que finalmente los ingleses consiguieron llevar a Malasia a la ebea. En su primer año ya había más de 50 millones de ejemplares, así os podéis hacer una idea del interés que había sobre todo esto. Total, que para la década de 1920 la balanza se había girado y el 90% de la producción de cauchos se hacía en la otra punta del mundo. Todo bien pensaban los británicos, pero en 1941 Japón entra en la segunda guerra mundial y ocupa parte del sudeste asiático. Bueno, para no patear la historia, realmente el conflicto ya estaba de antes cuando estalló en 1937 la guerra del pacífico, solo que a partir de la entrada de Japón de parte del eje se intensifica y empiezan a atacar los enclaves ingleses. ¿A dónde voy con esto? A que ha estallado la segunda guerra mundial y uno de los dos bloques se ha quedado sin plástico, el de los aliados. Y pensad en esto, que se usa en todos los vehículos militares y no solo ahí, sino en los sistemas de telecomunicación, ya que es lo que recubre el cable. Así que los yankees otra vez vuelven a poner su ojo en el amazonas, necesitan caucho y saltes, puede conseguir una especie resistente. Así que como podéis ver las similitudes entre ambos personajes son muy pero que muy interesantes. En lo que respecta al caucho la película no se molesta en contarnos esta historia, pero sí que de una manera velada el árbol a veces es protagonista. Durante el metraje veremos cómo se realiza el proceso de extracción y realmente es muy sencillo, simplemente hay que hacer unos cortes en su corteza. Prácticamente en el acto comenzará a sangrar un líquido blanco. Ese látex es recogido en cuencos y luego ya toca el proceso químico. Y bueno, toda esta brasa histórica que os acabo de soltar ha sido para introducir una escena que me pareció paradigmática. Atentos. En un punto de la película, muy al principio, así que no te preocupes que no te estoy metiendo en ningún tipo de spoiler, Theodore, el chamán y Manduka llegan a una zona donde se está recogiendo el caucho. El indio, que conoce mejor que nosotros toda esta historia de explotación de la tierra, entra en modo bershaker y rompe y tira todo lo recogido. A lo lejos aparece un hombre que está realmente machacado, le faltan partes del cuerpo y se le ve muy afectado por la pérdida. Bueno, pues os voy a contar qué está pasando aquí. Para eso tendría que viajar hasta finales del siglo XIX cuando un peruano se hace con el control de más de 200.000 kilómetros cuadrados de selva. Y lo hizo como toda la gente que tiene muchas cosas, con el sudor y la sangre de otros. Este tipo se llamó Julio Arana y será recordado por obligar a extraer a cada indígena de su territorio 75 kilogramos al trimestre de caucho. ¿Cómo consiguió ese poder? Pues fácil, con la complicidad de los gobiernos de turno, que les interesaba más el producto que las vidas. De hecho, si se quitaban a los indígenas mataban dos pájaros de un tiro. En la película se ve una plaga conmemorativa de todo este genocidio. En fin, esta escoria castigaba muy duramente a quien no cumplía con ese diezmo, al punto de dejarle sin miembros. Era tan habitual esa práctica en él, que a la gente que le faltaba algo se decía que tenía la marca Arana. Y un par de datos curiosos de este tiparraco. Se enorgullecía de haber reducido el número de pobladores naturales de 50.000 a 8.000. Y sus formas eran tan salvajes que tuvo que dar cuentas frente a la Cámara de los Lores en Inglaterra. Ese juicio ocurre más o menos a la vez que la primera historia que nos cuentan. Afortunadamente para él, estalló la Primera Guerra Mundial y se olvidó el caso. Años más tarde fue senador en Perú y murió felizmente en su cama con 92 años. Ahora ya sí se entiende que tras tirar los cuencos, quien se encarga de protegerlos pide por favor que lo maten. Es una escena durísima que sin ese contexto no creo que se capte en profundidad. Aparte, eso no es lo único real. Todos los personajes principales tienen una base histórica. Por ejemplo, Manduka, que es el indio que acompaña a Bonmartius, pues este fue un reconocido chamán que pasará a la historia por dejarnos el primer canto indígena grabado con un gramófono. Que igual os parece baladí, pero es un hito en la antropología visual. De hecho, la película cierra con el siguiente título. Y claro, creo que está haciendo referencia justamente a esa anécdota. Por otro lado, los dos investigadores también son personas reales. Bueno, Theodor Bonmartius nunca existió. Es la fusión del nombre de dos botánicos alemanes muy importantes. Theodor Koch Krumberg y Carr Frederick Phillips Bonmartius. Del segundo toma su afición a la botánica y del primero el resto. Parte del argumento de la película se construye a través de sus cuadernos de campo donde recogía sus impresiones. Yo para hacer el vídeo estuve leyendo y me encontré con reflexiones muy interesantes como cuando localiza la palabra aleluya en los cantos mágicos. Él indica que esa palabra suena distinta del resto y que es un alarido. En la peli yo escuché algo parecido. Mirad. Aquí la palabra infierno resalta sobre el resto como pasaba con ese aleluya. Además, nos pone de manifiesto que ese concepto no es de su cultura. Ellos tienen su ultramundo, pero con otras connotaciones menos negativas de lo que es el infierno. Y aquí que cada uno saque sus conclusiones, pero da que pensar. A ver, más anécdotas de esta persona. Pues fue un pionero de la fotografía antropológica y sus descripciones sobre tribus del Brasil son aún a día de hoy interesantes para los etnólogos. Sobre su carácter, la película en un punto retrata perfectamente cómo era. Yo mismo en los diarios he leído que los Yequana estaban tan quemados de él que llegaron a barajar el acabar con su vida. Aquí tenéis el fragmento. En lo que respecta a Evan Salter, este biólogo también era un peso pesado. Fue el primero en examinar académicamente la ayahuasca, una infusión alucinógena hecha... bueno, hecha de una combinación de distintas plantas. En sus viajes vivió con los pueblos indígenas y los vio con respeto. De hecho, entendía los idiomas de los pueblos Wuitoto y Makuna. Algo importante que hay que saber suyo es que gracias a esta persona tenemos la anestesia tal y como la conocemos a día de hoy. Saltes se enteró de que una tribu usaba veneno para paralizar a sus presas. Consiguió la receta y descubrió el componente químico que hacía de relajante muscular. Así que recuerda que gracias a las tribus indígenas, ahora no gritas como un loco al entrar en quirófano. Por si todo esto os interesa, el diario de campo suyo también es público e incluso hay una web donde seguir las rutas de sus viajes. Ay, dejando de lado el valor histórico desde un punto de vista antropológico, también es suculenta. Nos hablarán en distintas lenguas como el Pamikamú, el Tikuna o el Wuitoto, el alemán, el español e incluso el latín. Además, aparece el nombre originario que utilizaban esas tribus para referirse a sus plantas mágicas. Oiremos sobre el Chiricaspi, que es medicinal, el manbé, que seguro que os suena por sus hojas, el capi o la yacruna. Por otro lado, desde un punto de vista filosófico, abre muchos debates. Mención especial merece la escena donde el líder de una tribu roba la brújula al explorador. Tras el mosqueo inicial, el otro justifica que no lo debe tener así. Su sistema de orientación se basa en los vientos y las estrellas. Si aprenden a usar la brújula, ese conocimiento se perderá. A lo que el chamán le contesta. En ese momento se justifica el bloqueo tecnológico. La tribu no va a perder su saber, simplemente tienen un elemento complementario. Y esto me recuerda algo que leí una vez en un libro de antropología. Dejad que os cuente. Dos investigadores dejaron un machete en una población que aún estaba en la edad de piedra con la idea de ver qué pasaba. Os podéis imaginar que buscaban conflictos, luchas de poder, yo qué sé. El tema es que volvieron años después y se encontraron al pueblo descansando. Cuando les preguntaron por el machete, los del pueblo les contestaron que lo habían socializado, es decir, que no era de nadie, y que gracias a él tardaban la mitad en cosechar. El antropólogo se quedó un poco perplejo y les dijo, perfecto, así tenéis para comerciar y vender a otras tribus. A lo que le contestaron, no, ahora tenemos tiempo para nosotros, para qué queremos gastar nuestro tiempo en trabajar para otros. Que a lo que voy, que se presentan dos maneras distintas de entender el mundo. Además de la escena anterior que os puse, la película está plagada de momentos reflexivos de los que te hacen poner mueca. Nos habla de la percepción de la realidad en las tribus cuando se enfrentan a mirar una foto. Para el indígena, esa no es la persona, solo su espíritu. O por ejemplo, cuando Karamakate le dice al blanco que lleva demasiado peso y que los europeos tienen un problema para deshacerse de sus cosas. Aquí hay una velada y sabia crítica al materialismo. Además encontraremos frases que nos hablen de la filosofía animalista de esas comunidades. Todo tiene vida. Las piedras, los ríos, las plantas, cada uno con su espíritu. No hace falta que me meta mucho en este tema, pero es una percepción de la naturaleza mucho más sana que la nuestra, que es muy tóxica. De hecho, también son habituales las críticas por parte del chamán de que el hombre blanco solo quiere conocer para mercantilizar y destruir. Y por si todo esto os parece poco, también encontrarás muchísimas imágenes que hablan por sí solas de temas muy variados, como por ejemplo el colonialismo. Cada diálogo está calculado y no sobra. Nos ayudan a ver el choque de culturas y profundiza en ese contacto entre pueblos desconocidos y alejados. Como nota final, los actores son indígenas que nunca antes habían actuado y que lo hacen que flipas. Y quien interpreta al Karamakate Mayor hace unos pocos días, murió de coronavirus, así que haceros una idea de hasta dónde está llegando todo este problema. Desde aquí le mando mis respetos y le deseo un buen viaje al más allá. En fin, no me entretengo más. Saludos a Fernando y al resto de Patreons. Y recordad, el sábado a las 10 de la noche hora española empieza el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita. No os lo perdáis, que va a ser un hito histórico. Ese día, por fin, el cine es nuestro.